Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar qué es el feminismo para las mujeres. Es como que las mujeres tienen como el poder. Pues es lo que las mujeres defienden, ¿no? O sea, de nosotros, de nuestra persona, de todo eso. Los derechos, la misma por los hombres y las mujeres. Bueno, tiene relación con los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, a partir de lo que se conocía como la liberación femenina. Por supuesto es una postura contestataria respecto a la manera en que ha operado el mundo a partir de un machismo imperante y de un patriarcado, que es como están fundadas las sociedades occidentales. Estar por encima de los hombres. Para nosotros el feminismo en realidad está disfrazado, porque tanto los hombres como las mujeres sufren violencia y en realidad en esta sociedad quienes más sufren violencia son los hombres. Es una ideología, porque en realidad el feminismo no existe, ya que las mujeres para ser feministas tendrían que dejar todas ellas aquellas cosas que las hacen más que los hombres. Según Cecilia Moroz, el feminismo es la lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres en tanto que seres genéricamente humanos. No. Sí, yo defiendo mucho a las mujeres en todos los sentidos. Sí, sí, claro que sí. No. A veces no. Me considero que busco la igualdad de ambos, sabiendo que para eso tengo que perder a muchos derechos, como los hombres tienen que ceder a muchos derechos también. El feminismo es un concepto, es una ideología, y cada quien puede aplicarla de la mejor manera que le parezca. La cosa es, ¿qué hacemos nosotras por la equidad de género en nuestra vida diaria? Pues trato de que las cosas sean parejas, tanto como para él como para mí. En una pareja las personas tienen que compartir todo, si es la limpieza, hacer las compras, todas esas cosas, ¿no? Pues tratar de compartir todo, tratar de compartir los gastos, tratar de compartir los buenos y los malos momentos, tratar de ser equitativos en la relación, para no caer ni en feminismos ni en machismos. Creo que es muy complicado. La violencia es parte de la relación. No se puede tener un vínculo afectivo si no hay violencia. Pues busco tanto mi satisfacción como la del otro. Chicas, independientemente del concepto que cada una de nosotros tengamos sobre el feminismo, lo que sí es una realidad es que para que este mundo sea mucho mejor para todos, todos, necesitamos ser equitativos. Hombres y mujeres somos seres humanos y nosotras tenemos 50% de la responsabilidad en eso. Ay, no, ninguna. No, extrañamente en mi casa siempre las mujeres han sido más de una tendencia feminista, entonces siempre era como la mujer empoderada, la mujer que trabajaba, la mujer que hacía las cosas por su cuenta, que no dependía de otro hombre. A los hombres se les llega por el estómago. Hasta ahorita en todas las encuestas que hemos hecho durante este mes, no ha habido mujer que me diga que no quiere la equidad de género y que no sepa que nos falta mucho por seguir luchando. El problema es que somos nosotras las que caemos en muchas y serias y graves contradicciones. Los hombres. Mira, para mí es raro aquí cuando voy a una cita, el hombre paga y en Inglaterra compartimos. Los dos. Cuando salimos pagar la mitad de lo que consumimos o cosas así. Detectemos las actitudes machistas. Hay muchas cosas que se escapan a nuestra conciencia, pero en el momento en el que las vemos, tenemos la oportunidad de cambiarlas. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Compartan este video con todas sus amigas que necesiten verlo. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen todos nuestros videos. Chicas, no se pierdan la serie completa de los videos que sacamos en marzo. La verdad está muy bueno y nos deja muchas cosas para reflexionar. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!